Un jaque a los servicios públicos. Así entienden ayuntamientos como el de Córdoba lo que supone la eliminación del impuesto de plusvalías, el cual ha sido declarado inconstitucional. Normalmente los ayuntamientos ingresan cantidades económicas muy importantes. De hecho, en algunos casos supone entre el 5 o el 6% de todo lo que recaudan las instituciones locales. Así, las pérdidas que supondría la eliminación del impuesto de plusvalías redundarían negativamente en las empresas públicas de transportes. De hecho, el cobro de este impuesto genera unos ingresos que derivan en una financiación directamente vinculada con los servicios públicos. Por lo tanto, podrían estar en riesgo y no se podría compensar con una bajada en las inversiones. El Ministerio de Hacienda debe buscar ahora una solución porque ayuntamientos como el de Córdoba van a ver 15 millones menos en sus cuentas.